El sello municipal, gestión local para las personas, es el reconocimiento del Estado a los gobiernos locales con mayor población en situación de pobreza, que contribuyen al desarrollo e inclusión social de sus distritos. Ahora, las niñas y los niños acceden a identidad y registro en el padrón nominal. La importancia del padrón nominal, porque si no está registrado en el padrón nominal, es que como no existiera ese niño en nuestro distrito. Las niñas y los niños cuentan con un espacio público de juego para promover su desarrollo infantil temprano. Los adolescentes tienen oportunidades de participar en su desarrollo integral. También promueven la inclusión económica en sus distritos. La Feria de la Chacla Hoya, que ha sido una gran ayuda para nuestra población, la cual a ellos les beneficia a que tengan ingreso más a su hogar. Se han instalado agentes bancarios para lograr la inclusión financiera. Tenemos nuestra platita para comprar nuestro alimento, nuestra leche, y como está acá mismo, pues todo me queda bien. Las municipalidades gestionan servicios de agua y saneamiento por centro poblado. Entregar un agua segura con cloro residual libre dentro de los estándares que te pide la norma nacional, entonces pues evitamos parasitosis, evitamos enfermedades diarréicas. Las personas adultas mayores participan en acciones que contribuyen a su protección, revaloración y autonomía. Los adultos mayores tienen mucha experiencia ya con sus diferentes trabajos que realizan. Es muy importante para que nosotros tengamos esa noción de no perder nuestra identidad. Los gobiernos locales gestionan servicios para la atención oportuna de las personas con discapacidad. En esta segunda edición se promovió el reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios a través de la categoría amazónica. Las municipalidades se suman a la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, reconociéndola como una prioridad social. Para eso hemos articulado con algunas instituciones, por ejemplo con salud, se ha trabajado en forma coordinada para ver muchos temas. Nuestro trabajo importante, fundamental, ha sido en bajar la desnutrición y la prevalencia de la anemia en niños de 0 a 5 años. Todos estamos trabajando para lograr que las niñas y los niños tengan un desarrollo adecuado por visibilizar a las y los adolescentes, por lograr la inclusión financiera, por integrar y revalorar a los adultos mayores y tener entornos que permitan mejorar la calidad de vida de las peruanas y los peruanos.